Saludamos a los oyentes en este espacio de reflexión compartiendo la palabra en el que leeremos la lectura del Evangelio de Jesús para tratar de incorporar sus enseñanzas a nuestra vida. Hermanos, la palabra de Jesús atrae multitudes. Todos quieren escuchar esa palabra clara y poderosa. Ahora, Jesús da su palabra y su enseñanza que ilumina la mente y hace arder los corazones. Su palabra es también la que da la orden que sorprenderá a los pecadores. Y el cumplimiento de esa palabra los lleva a reconocer que se encuentren ante el Santo de Dios. Escuchemos. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echa las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se acechó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí, señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Hermanos, Pedro no tiene demasiada esperanza de pescar algo cuando Jesús le dijo que echaron las redes al agua. Aún así, obedeció. Tal vez, en nuestra vida, haya momentos en los que no tenemos esperanza de lograr algo y nos dejamos estar, nos paralizamos, nos atemorizamos, nos frustramos. Sin embargo, en esos momentos debemos tener muy presente la acción obediente de Pedro. Ya había estado pescando muchas horas y no había conseguido nada. La experiencia le decía que ese día no era bueno para la pesca, pero obedeció a Jesús y tal obediencia superó a la experiencia, al fracaso anterior, y lo convirtió en éxito, en esperanza, en alegría. Obedecer es sinónimo de triunfar. Aunque parezca sorprendente, optemos por obedecer a Dios y nuestra vida estará llena de esperanza. Ahora, hermanos, en lo más íntimo de nuestra conciencia, deberíamos preguntarnos todos los días y escuchar ese llamado de Dios que es echar las redes. Y en definitiva, ¿qué es echar las redes? Echar las redes es ir al hermano, es, como dice Jesús en este Evangelio, pescar hombres. ¿Y qué es pescar hombres? ¿Qué es atraer hombres hacia el Evangelio? Es justamente con nuestro testimonio de vida diario que aquel que está lejos de Dios, que no lo conoce, vea en nosotros la personificación de un Jesús. Menuda tarea la que nos pide Dios para su tarea en la tierra. Seamos como Jesús y tratemos de imitarlo a Él en todo para poder cumplir ese objetivo cristiano. El encuentro con Jesús cambia a estos hombres. Desde el fracaso se encuentran ahora con la abundancia, pero va más allá. Podrían haberse quedado con una teología de la prosperidad, sin embargo, eligen el seguimiento desde el abandono. Dejándolo todo, lo siguieron. Hermanos, gracias por acompañarnos. Mañana nos esperamos nuevamente para compartir la palabra de Dios en este espacio de Radio 37. Que Jesús los bendiga.